Hola amigos de Youtube, aquí les traigo un nuevo vídeo para el canal, esta vez les voy a dar una opinión, sobre el juego de Woopsie The Wall is Strykeback, bueno sin más que decir empecemos con el vídeo. Woopsie The Wall is Strykeback es un videojuego de plataforma desarrollado, por Black Forest Games, el juego fue lanzado para Microsoft Windows y Playstation 4, el 31 de octubre de 2017, el juego es la quinta entrega en la serie de Woopsie y la primera entrega después de 21 años. Historia La historia se centra en una raza de alienígenas, ladrones de tela, llamados Woollips. Estos han saqueado los recursos de ovillos de lana del mundo, especialmente los de Woopsie, quien tenía la mayor colección del mundo, ahora, hay que recuperarlos. Jugabilidad El juego regresa al modo de juego de plataformas, de desplazamiento lateral en 2D, que se encuentra en los primeros juegos de Woopsie, Woopsie in Klaus Encounters of the Furred King, Woopsie 2 y Woopsie in Fractured Furritales, aunque ahora con modelos de personajes en 3D, por primera vez entrada, de desplazamiento lateral en la serie. Desarrollo El juego fue publicado por Tomo, subsidiarios ese juego sufo interactive y desarrollado por Black Forest Yanis, que ya había trabajado, en la reactivación del estado latente, en la serie con Gianna Sisters Twisted Reams. Al igual que Twisted Reams, el juego fue desarrollado usando el motor de física AVOC. En agosto de 2017, se anunció una edición limitada, llamada Perfect Edition, para el lanzamiento de PlayStation 4, que contiene una copia física del juego, un CD de la banda sonora, una copia de la tarjeta de presentación oficial de Woopsie y una película misteriosa de Woopsie, postal del cartel. El anuncio del juego generalmente no fue bien recibido por los periodistas de videojuegos, cuyas reacciones iban desde la indiferencia a la irritación. A Colade parecía esperar esto, adoptando un enfoque similar al de SEGA, con la promoción de Sonic the Egeo, en las redes sociales. Se creó una cuenta de Twitter dedicada para el personaje, que hace comentarios autocríticos y conscientes sobre la recepción negativa de la franquicia de algunos títulos anteriores. En mi opinión, el juego es pasable pasando a regular. Porque, el juego es entretenido y sirve para pasar el rato. Bueno hasta aquí termina el video, si el video te gustó dale a like y suscríbete para ver más. Bueno amigos de Youtube, adiós.